qué tal inversionistas sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad vamos a reaccionar al último servicio de la fed que va a presentarse a lo largo de este mes de julio conocido como fed now bajo la visión de algunos analistas esto es algo negativo porque corta el crecimiento de las criptomonedas ya que este servicio va a ocupar funciones que eventualmente mucha gente esperaba que la hicieran las criptomonedas así que ya veremos qué tan cierto que tanta verdad hay en esos análisis voy a presentar también una lista de criptomonedas que son compatibles o eventualmente serían compatibles con este servicio y que podrían tener una buena proyección de crecimiento y también te voy a hablar de la única blockchain que se ha conectado a este servicio y que también tiene un token que ha caído mucho de precio eso le puede llamar bastante la atención a aquellos que son más especuladores en el mercado así que entremos en detalle y empecemos a reaccionar a este vídeo a ver qué podemos aprender sobre fed now en este país fast-paced world time is money more people businesses and organizations are demanding instant payments that's why the federal reserve is developing the fed now service muy bien hacemos una pequeña pausa aquí nos pone en la situación que así como ha avanzado el mundo ahora tanto personas como instituciones requieren hacer pagos a más velocidad y por eso se está desarrollando este sistema de fed now que pretende actualizar toda esa red de pago en los eeuu actualmente eso es algo que a nosotros no nos toma por sorpresa porque ya si llevamos años en el mundo cripto decimos esto no es nuevo para nosotros no enviamos nuestras monedas en pocos minutos 24 horas del día 7 días de la semana siempre funcional pero no es así en el mundo tradicional del dinero fiat tanto en eeuu como en otros bancos del mundo existe el sistema ach de transferencia pueden variar las condiciones de un país a otro pero usualmente te cobran una comisión alta por enviar dinero a través de ach y esto puede tardar entre 15 y 30 minutos habrán otros mecanismos que lo hagan más eficiente pero incluso algunas liquidaciones a través de ach pueden llegar a tomar hasta días para las instituciones entonces ese tiempo de tardanza en el cual aparece el dinero del banco a al banco b o de institución a a institución b es algo que en la actualidad con la urgencia que hay para realizar pagos retrasa mucho el avance y la fed se ha dado cuenta de esto y quiere actualizar este sistema de pagos hay que decir también que estos sistemas a veces no están disponibles a determinadas horas del día y a veces tampoco funcionan durante fines de semana dependiendo el país de forma que el reto es muy importante y en una sociedad como bien plantean que ya ha cambiado tanto sus necesidades pues ocupan un mecanismo de pago que sean más eficientes entonces partiendo de esa idea es como se está presentando fernal que como digo ya los que estamos en cripto esto no es ninguna novedad pero sí lo es y es un cambio importante para el mundo tradicional conozcamos algo más de fernal y eficient instant payments infrastructure that will modernize the u.s payment system the fed now service will give financial institutions the opportunity to innovate enabling their customers to send and receive money in seconds 24 hours a day seven days a week 365 days a year funds will settle between financial institutions in real time which means there's no build up of interbank obligations and end users will have access to the funds in seconds muy bien como como estábamos escuchando aquí el segundo aspecto verdad se desarrolla el servicio 24 7 y estará disponible para todas las instituciones que quieran innovar e implementarlo y le da la oportunidad a las personas de que vean su dinero en tiempo real estarás pensando ahora mismo pero bueno jorge yo utilizo una aplicación de mi banco donde yo transfiero dinero entre el mismo banco y esas cosas las veo casi con una total inmediatez bueno ya son algunas ventajas que podemos decir y experimentos que se han hecho de una red de transferencia donde podemos decir que se construye la base de lo que ahora es la fed now esta fed now lo que intenta es crear como un estándar para todas las instituciones para que puedan conectarse y vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo funcionaría en la práctica todo lo que hemos visto ahora y la tecnología a la que hemos tenido acceso es como la base sobre la cual se está construyendo fed now veamos quiero hacer una pequeña pausa aquí en este ejemplo de tenemos una cafetería que se está quedando sin stock no ya ocupa realizar una orden por lo tanto recibe una solicitud de pago la cafetería de parte de su proveedor la cafetería lo que va a hacer es hacer esta orden de pago de inmediato a través de fed now así que envía la confirmación de querer pagar a su credit union o cooperativa según el país donde te encuentres y esta se va a encargar de utilizar la ISO 222 para poder hacer esa transferencia ese pago esta es una forma de comunicación entre las instituciones financieras de poder enviar estos mensajes y ya hablaremos de las criptomonedas que son compatibles también con esta ISO entonces continuamos viendo este ejemplo de lo que ocurre cuando el dueño de la cafetería que tiene una cuenta en credit union entonces está confirmando el pago either directly or through a service provider to the fed now service over the federal reserves fed line network the fed now service instantly validates the payment message and passes it along to the coffee bean suppliers bank in real time the suppliers bank confirms to the fed now service that it intends to accept the payment and the fed now service debits and credits the master accounts of both the shop owners and the coffee bean suppliers financial institutions or the master accounts of the correspondence aquí ya podemos ver cómo se da el intercambio una cosa simple confirmas pago se procesa a través de ISO 220 y por lo tanto la fed now se encarga de hacer esa comunicación entre la cooperativa y el banco de los dueños y el banco de los dueños de la cafetería perdón y mira lo que va a pasar ahora es así como funciona básicamente tú confirmas y lo que nos están intentando explicar es lo que ocurre por detrás las instituciones se conectan en tiempo real para hacer toda esta confirmación y tanto la fábrica que le va a enviar el café a la cafetería como la cafetería que hace la solicitud y el pago están casi interactuando en tiempo real y ven su dinero en tiempo real si esto fuera una transferencia a CH hombre aparte de toda la complejidad y la información que debes poner a lo mejor te tomarían hasta unos 15 30 minutos terminar de confirmar esto y con FedNow ya es una cosa instantánea y que puede funcionar a cualquier hora del día y por último creo que da un par de aplicaciones más dos grandes características transferencia de cuenta cuenta y también el pago de las facturas ojo eh que FedNow no nada más va a tratar de este tipo de cosas sino que se le irán implementando más capacidades y herramientas en la medida que la innovación vaya surgiendo yo creo que este es el ejemplo que mejor lo acabo de explicar tanto cuando necesitas pagar tu factura de seguro o algo y digamos que ya el día de mañana eh que si no la pagas hoy que es de noche eh si pasa el día de mañana ya te hacen una multa pues bueno con FedNow tendrías la capacidad de hacer el pago esa misma noche que a lo mejor no tendrías esa facilidad con los mecanismos actuales no que con los mecanismos actuales tendrías que esperar al día siguiente más los días de liquidación o sea que si tendrías una multa pero bajo este mecanismo harías un pago instantáneo es como que estuviéramos hablando de criptomonedas casi y el tema de la blockchain que envías el dinero de inmediato o también facturas compartidas con un amigo que estés comiendo una pizza y como puedes ver le puede caer el dinero de inmediato y aquí es el resumen de cómo funcionaría dicha transferencia. El sistema de FedNow va a continuar abierto a más innovaciones según las necesidades que vayan surgiendo de parte de la sociedad entonces necesitamos tener eso también en mente este es el principio es la base para poder construir estos pagos instantáneos y no se va a detener acá. La Fed va a continuar construyendo y yo creo que será parte de lo que la gente tenga en su día a día y fíjate que sin querer esto ya es una especie de digitalización del dólar ya hablaremos de eso en la parte de conclusiones me gustaría presentarte ahora algunas monedas que son compatibles con esta ISO 200 vayamos a la pantalla completa voy a dejar este artículo en la descripción que me gustó mucho y tiene muy buena información sobre todo este tema de la ISO. Nos enlistan 8 monedas QNT, XRP, XLM, HBAR, IOTA, XTC, Algorand y también está metida Cardano yo no recuerdo haber visto algún anuncio de Cardano con estas ISO pero está en línea y yo entiendo que bastaría desarrollar una cadena lateral en Cardano que sea compatible con estas normas con estas ISO 220 y por eso se le puede poner en lista potencialmente otras cadenas de bloques también serían compatibles con la ISO. Cuál es la ventaja digamos de que estas tengan esta especie de compatibilidad que permite en el futuro que si FedNow se abre a recibir también pagos con criptomonedas o que viajen criptomonedas entonces este protocolo es muy importante o esta ISO es fundamental porque es el mensaje a través del cual se van a ir transmitiendo todas las operaciones. Y esta lista de cadenas de bloques pues están siendo compatibles imagínate cómo aumentaría el uso si en todo caso se admite la compatibilidad a futuro solo es una posibilidad por ahora no hay como una especie de acuerdo y no sé si la Fed tiene que aprobar algo en especial pero al menos son monedas que deberías tener en tus listas e irlas viendo de cerca por cualquier cosa que ocurra más adelante. Estaré haciendo un video específico sobre el tema en las próximas semanas así que no te preocupes. Hablemos ahora de la blockchain compatible con FedNow. Esta es Metal Blockchain y tiene unas características que pues a lo mejor no le gustan a algunas personas. Me quiero basar en el artículo que lanzaba Cointelegraph en mayo de este año ya que estaban hablando de que tanto Fed con Metal Blockchain se podrían conectar. Ahora, hay que cumplir con alguna de estas condiciones. Dichas condiciones no están como oficiales en la página de la Fed para decir si tú eres una blockchain y quieres conectarte con FedNow ocupas esto y lo otro. No hay algo hasta el momento que grabo este video. Pero basados en lo que ha ocurrido con el equipo de Metal Blockchain podemos intuir algunas cosas. ¿De qué se trata? Que ellos van a seguir, por ejemplo, el tema del secreto bancario ya que está construida sobre la base del cumplimiento BSA. Que básicamente se trata de eso, secreto bancario y ellos mismos lo describen aquí como puedes ver en su página web. Esto significa que en todo caso pueden haber funciones de verificación de identidad y también antilavado de dinero incorporadas. Y según alguna de las declaraciones del fundador ha hablado de algunas condiciones, por ejemplo, que se puede emitir un token con la regla de que solo se puede enviar a ciudadanos estadounidenses o no se puede intercambiar hasta el día siguiente. Entonces ya estás hablando de cosas que vamos, se ponen en contra de lo que siempre hemos conocido en el mundo criptográfico. Se aprovecha la tecnología Blockchain, pero no tiene nada que ver con Bitcoin, por ejemplo, tal como lo conoces y con ese efecto de libertad que puedes llegar a sentir con estas monedas. Hay que mencionar que esta es una especie de bifurcación de la cadena de Avalanche y por lo tanto fue lanzada y promocionada con esa característica. Debemos decir una cosa más, chicos, que a pesar de esta compatibilidad, el precio del token no se ha comportado muy bien. Fíjate que vale 6 centavos y desde su momento de salida en el 2022 estaba en 1,57. La caída ha sido dramática y la emisión para quien le guste la numerología, por así decirlo, es muy interesante. Fíjate que las acciones máximas son de 666 millones y más 6 por ahí. Y las acciones que están creadas hasta el momento son de 333 millones, es decir, la mitad. Esto puede verse como una oportunidad para aquellos que son más especuladores, porque una vez que estos servicios ganan popularidad y suponiendo que la gente que utiliza FedNow quiera mintear sus monedas estables a través de Metal Blockchain y luego hacer otras inversiones y que eso vaya aumentando el uso de la Blockchain, naturalmente este token se va a disparar de precio. No va a costar 6 centavos, sino que va a costar mucho más porque tiene una baja emisión. Pero ya te lo digo, eso cae evidentemente en un terreno especulativo que es bastante amplio. Así que yo lo tomaría con mucha precaución, en especial porque todo lo que puedas hacer estará controlado. Imagínate crear un token que solo cierta gente pueda comprar. Un token que no lo puedes intercambiar hasta el día siguiente por las normas de secreto bancario que existan. Es como que te sigas moviendo siempre en los bancos y no sé qué tanto potencial podría llegar a tener. Así que tómalo, insisto, con mucho cuidado, pero igual aquí te dejo el nombre para que profundices en esa investigación. Hagamos entonces algunas conclusiones de lo que acabamos de ver. Bajo mi punto de vista, FedNow es una innovación necesaria. Desde, a ver, toda la banca tradicional con sus cobros abusivos por hacer transferencias, eso es algo que tiene que terminar. Y pues ya con estos experimentos, con la velocidad de los pagos que puedas hacer 24-7, me imagino que todos esos costos se van a reducir mucho más y que claro que ya estaríamos solo poniéndonos al día. Insisto, para quienes nos movemos en cripto, esto no es ninguna sorpresa. Esto es el mundo cripto, pero se requería también en el mundo tradicional. Ojalá en Honduras pronto veamos también soluciones de este tipo. Aunque así como son las cosas aquí, tardaremos entre 3 a 5 años para ver algo similar. Fuera de esto, creo que también la plataforma de FedNow es un gran experimento para la introducción de la CBDC, la famosa moneda de banco central. La Fed niega que esa plataforma vaya a ser utilizada con ese propósito, pero si somos razonables, toda la experiencia que reúnas, cómo la gente también se va a acostumbrar a realizar estos pagos, ya será una base muy importante y que va a facilitar la introducción de una CBDC. Reflexionaba sobre este tema en 2021, en los directos que hacíamos en aquel tiempo, hablándoles de que bajo mi punto de vista, era más fácil traer características de la cadena de bloques al mundo tradicional antes que llevarlo del mundo tradicional, las costumbres que tenemos, pagar facturas y todo lo que ocupamos, antes de hacer eso en la blockchain con las criptomonedas. Y es lo que ha venido pasando, tú lo notas, y toda ventaja que se ha desarrollado en cripto se intenta integrar en el mercado tradicional. Con esto no digo que FedNow esté basada en una cadena de bloques, porque no es una información que se haya dado a conocer. Por la información disponible hasta este momento, parece que no están utilizando una cadena de bloques, pero ya veremos más adelante si tenemos dicha confirmación. Pero independientemente del sistema que apliquen, lo que vamos es que la gente lo va a sentir cómodo. Estarás utilizando una aplicación oficial, recibirás el dinero casi de inmediato, podrás enviar casi de inmediato, y el día de mañana que te hablen de una moneda de banco central, basta con que lo entiendas con un manual de qué se trata ese cambio, y debido a la comodidad que te brinda, seguirás utilizando el sistema. Así que una base, creo yo, importante, que nos dice que la CBDC eventualmente se dará en los Estados Unidos. Y por último, el tema de las criptomonedas con la aplicación de la ISO 222, y también esta otra blockchain de metal que se conecta a FedNow. En primer lugar, que implementen una ISO, recordemos que tiene que ver con la forma de poder comunicar una transferencia. Y las cadenas de bloques puede que tengan esta capacidad para brindar ese servicio a instituciones, para que puedan utilizar toda esta tecnología que ellas han desarrollado. Lo vemos en ejemplos como XLM y XRP, que pueden brindar las instituciones tradicionales, la función de ser rampla de salida, rampla de entrada para toda la distribución de efectivo. Entonces, implementar este mecanismo, lo que hace es ponerlas al día para que también sean compatibles con FedNow, y que estén a la altura. Pero no sé qué tanto efecto puede tener esto después, en el día a día del usuario. Si es que el usuario tendrá la oportunidad también de conectar, por ejemplo, tus tokens de XLM, para enviarlos a través de la red de FedNow, y hacer algo con tu institución favorita, por ejemplo, una liquidación. Eso para mí es el camino más razonable de todos, ¿verdad? Es lo que debería pasar. Pero recordemos que esto también puede tener retos a nivel de seguridad, o si te piden manejar el tema del secreto bancario. Porque una cosa es la ISO, y otra cosa es cómo se ha conectado Metal Blockchain. No hay información oficial donde la Fed te diga, ocupas cumplir con estas y estas características para conectarte. Pero si la gente de Metal tuvo que cumplir con el secreto bancario, entonces significa que XRP, XLM, tal vez llegarían a tener algún otro servicio extra, me imagino yo, donde los usuarios, si quieren aprovechar esa conexión directa con los bancos, tendrían que pasar por algún otro tipo de verificaciones. ¿Sabes? Simplemente lo estoy imaginando, porque insisto, una cosa es que tengan la ISO, ese sistema de comunicación. Hasta ahí perfecto, ¿verdad? Porque eso se queda entre instituciones. Pero cuando quieras llegar al usuario común, ahí ya tendrá que haber otras cosas, y todavía no tenemos información suficiente para poder sacar esas conclusiones. Así que bueno, yo lo dejo hasta acá, pero déjeme saber su punto de vista. ¿Qué piensa de esta introducción sobre FedNow? ¿Le gusta el servicio? ¿Cree que es algo que debería implementarse también en todos los países? En este caso, cada país, por supuesto, con su sistema de comunicación. ¿O a usted le parece algo innecesario y cree que alguna criptomoneda podía cumplir esta función? Estaré encantado de leerle en la caja de comentarios. Le agradecería que deje un me gusta, que comparte este video, que como puede ver, ha llevado un poco de tiempo y le agradezco por haberse quedado hasta el final. Nos seguimos viendo con más información a lo largo del día.